¡Muy buenas Dragon Quest Lovers! Pues aquí venimos con otro capi más y bueno, he estado fuera de cámara haciendo bastantes cositas como por ejemplo, a ver, que os enseñe he cogido la espada amplia, se la he subido más 3 al prota el dielmo de hierro más 3, todo lo que ya la tenía los pendientes antisímbicos no los tengo más 3 porque piden casi 10 perlas porque son de bastante level, de hecho así no están nada mal el anillo más 3, Eric, puñuelo envenenado ya he podido hacer la capucha de pieles porque uno de los bichos que hay aquí la da y la tengo más 3 y el anillo de fuerza le he conseguido subir más 3 también para Eric Verónica, el famoso vestidito de gato también en más 3 y más 3 y lo que he hecho es ponerle la cadena de oro a más 3 porque sube la vida y sube bastante la vida y así va un poquito mejor de hecho en más 3 la sube 10 puntos o sea, no está nada mal por eso le he subido y a Serena pues seguimos con el escudo de escamas en ella porque la bandeja, la fuente de oro la lleva servando le he puesto la capucha de pieles y más o menos como iba o sea, ya me he quedado sin sin perlas como para meterle en las medias de rejilla o que eres lo otro que tiene y observando, bueno, le tengo con el estoque de plata que es una de las cosas que hemos encontrado fuera hemos encontrado una receta para hacer un estoque de plata y otra receta para hacer cosas de metal como el peto de hierro, armadura de hierro que es peor que que es la que lleva ahora mismo el protagonista que es la toa de Galopolis todavía me parece que su vida a tope le sube un punto pero bueno, esta estéticamente mola más por lo tanto de tanto hacer cositas de estas pues tenemos 9.989 giles luego, ¿qué más cositas? las zonas anteriores me parece que se pueden ver listas de monstruos derrotados por región tenemos la laguna de gondolia con todos los bichos conseguidos y si no me equivoco me parece que todos los puntos brillantes vamos a salir un segundo lo miramos los tenemos conseguidos también también hemos conseguido o he conseguido fuera de cámara todas las dianas de la zona de Galopolis hemos hablado con el secuaz del hombre que nos hizo empezar la quest y nos ha dado perdón disculpad semillas de fuerza en esa 4 y en esta zona también hemos conseguido todas las dianas y te dan semillas de pericia 4 también aquí porque veáis que está completo también no, pero aquí aquí puntos brillantes y tenemos absolutamente todo cogido como os comentaba aquí hay dos dos cofres especiales donde hay dos recetas y ya os digo una es para hacer armaduras de hierro y la otra es para hacer ese estoque de plata que lleva a ser bata ahora mismo y que habéis visto pues esto sería en las dos zonas completas con hacer todo esto pues se lleva días no os voy a grabar esto días porque yo no tengo mucho tiempo y es a ratitos a lo mejor poco dos horas un día o dos horas otro pero sí se lleva tiempo de hecho hace poco hizo mucha gracia porque vi las horas que llevo y no llegamos un 17% del juego y llevo 33 horas invertidas o sea que podía haber platinado el Spiderman perfectamente con el tiempo que llevo en este juego con un 17% o sea es una pasada lo inmenso y la cantidad de contenido que tiene este no hablamos bienvenido 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 en esta ciudad aquí te puedes comprar los productos más famosos de todo el mundo oh ¿quiere visitar el muelle? esta es la parte oeste de la cita tal vez la mejor sea que mires un mapa Vero anda y se pone ver con Vero directamente en vez de ver con nosotros por cierto lo primero que vamos a hacer es dejar el dinero o sea no voy a ir con casi 10.000 no era esta de aquí cierto cierto es casi 10.000 monedas o 10.000 no ingresar oro perfecto y le vamos a dar 8 9 ahí está vale ya tenemos 12.000 o sea no está nada mal aunque en el siguiente sitio al que vamos a ir vamos a necesitar mucho dinero como siempre y lo que vamos a hacer es investigar esto no lo he podido hacer todavía o sea viendo todo el contenido que tenía que mirar de hecho no sé por qué salgo de aquí porque perfectamente pudimos haber mirado a ver si aquí había cosas hay un segundo piso o sea que seguro que tiene que haber cosas escondidas uff que enrevesado esto no no parece que haya nada que bien hechos los cuadros a ver aquí hay una puerta no me dejó nada adentro si un armario eso me lo dejo una librería directamente hay un libro ilustrado titulado un lugar al principio del arco iris darés bailo saca del estante para verlo más de cerca érase una vez un arco iris que apareció en el cielo un hermoso día de verano el día era tan cálido y tranquilo que al arco iris le entró sueño y bostezó mientras bostezaba una lágrima le cayó del ojo y la brillante luz del sol se dividía en siete rayos de diferente color de los que nacieron bebés luz y luces muy chula la historia el luz y luz forestal con su viva capa de hojas el luz y luz luminoso con su llama azul vibrante el luz y luz festivo con un cuerpecito amarillo brillante pero la luz roja estaba celosa de sus hermanos así que se tragó a las luces morada y naranja en castigo a su terrible pecado fue convertido en luz y luz de lava que salieron cuervos de la cabeza y fue desterrado al infierno donde sigue morando eso es que cuando nos encontremos ese luz y luz va a ser telita me la mi vale por aquí raro es que no haya nada a mira para subir al tejado pues empezamos bien con el primer cruquete y dos cositas perfecto una y dos es que tiene una verticalidad este juego de hecho voy a mirar y observar a ver si hay algún cofre escondido en algún tejado es impresionante lo bien hecho que está o sea que fijaos se hace un una vuelta alrededor si ahí arriba hay un cofre me ha parecido verlo vale para la próxima o para más adelante nos enteramos estamos de tranqui investigando el pueblo sé que dije que no lo iba a hacer en cámara pero es que al final no me ha dado tiempo a mirar más ya os digo lo que me ha llevado el hacer todo eso que decía ahí afuera vale pues esto estaría al principio del pueblo me pareció ver un par de vasijas no las cogí esperando estar exacto no una vasija haciéndolo para que lo vierais vale estas son las tiendas de la ras de calle vamos a mirar primero la zona de la ras de abajo y luego ya nada esta es falso perfecto por aquí no nos dejamos nada tampoco porque o lo hacemos así o esto va a ser enorme ah no pues no va a ser tan enorme vale esta es una de las típicas zonas escondidas que hasta que no tengamos con esta chica vamos a tener que hablar luego debido a que teníamos una quest eh buscas una joven llamada Aika bueno pues yo mismo eh yo me llamo así podría ser yo tal vez la persona que buscas si entregar la carta de Jaquín os acordáis que nos dio un guardia en Galópolis una carta para su hermana que era panadera os lo digo porque me he saltado un pase eh tenía que haber ido a una pastelería a hablar con ella y resulta que de esa pastelería la han despedido y está justamente aquí es una carta de Jaquín muchísimas gracias la leeré inmediatamente si a ver querida Aika estás bien espero que tu aprendizaje del oficio de pastelera no te esté resultando demasiado duro estoy seguro de que todo saldrá bien siempre has sido muy trabajadora desde que eras pequeña ahora que nuestra triste vida es cosa del pasado espero que estés disfrutando de tu libertad me muero de ganas de verte convertida en una gran pastelera aquí tiene una suma moneda de oro ojalá te hagan la vida de un poco más fácil espero que volvamos a vernos pronto y que me des a probar una de tus deliciosos pasteles con mucho cariño Jaquín ay pobre Jaquín que pie es verdad que habla habla como bueno en supuestamente en alabido que pie durias habrá pasado para pudier mantenerme y este dinero vivo con y estar a su carta dispira un momento por favor no te ardaré mucho espera mientras que Akia escribe la carta sé que el dimensiado pedir piro te importa volver a la aduana del oeste y entregarle esto a Jaquín para nada tenemos teletransporte recibo una carta de Akia también te agradecería que le contaras a mi hermano que ya no trabajo en la pestilería me gustaría decírselo yo misma en el momento apropiado millones de gracias amigo que sol te sonríe siempre porque qué bonita esa frase cuando tengas tiempo debes ir a llevarle la carta de Akia a su hermano Jaquín en la aduana o este de Galópolis pues ahora mismo tan sencillo como hacer teleregreso vale vamos a por ejemplo a Galópolis y desde allí nos movemos porque creo que la aduana estaba al ladito lo de la ardiana simplemente es moverse por el mapa y hasta que las encuentras o sea se lleva un rato pero no es que sean la mar de imposibles de encontrar las dianas por zonas o sea en cuanto os estéis haciendo los mismos bichos o cogiendo el este las encontré fácil volvemos aquí aquí en Galópolis solo me queda por conseguir un objeto y es en la carrera de plata en el modo difícil es un accesorio que se llama asesino y queda crítico pero es que no le veo yo tan efectivo me parece que es un 3% de crítico subido al máximo si no es un 1% o algo así si es que tampoco le veo una barbaridad para el Avel Oeste laguna de Mondolia vale estamos bien vamos por el camino y tendremos que llegar ¿no? hay pues el campamento creo que está más cerca exacto pues lo siento chicos que la he liado campamento sur de Galópolis y lo tenía más sencillo desde el mismo campamento para llegar y lo bueno del teleregreso es bueno si estás cerca es cierto que no te hace mucho tiempo de carga ya estamos aquí al lado a ver jollo loco se ha tirado el tío pero vamos a Belloni luego me ven y están corriendo porque tengo bastante level ahora mismo de estar haciendo esto mira por aquí no me estoy yendo es la otra aduana es la de la derecha en la que estaba Jaquín aquí perfecto misión así la tiran miramos hayas regresado vista mi hermana que tal estás si encuentra bien dale la carta de Akia a Jaquín entrega la carta de Akia vaya es si una carta de mi querida Akia millones de gracias por traérmela y mora por leerla así querido Jaquín he recibido tu carta gracias te agradezco también el dinero sé que para ti no es nada fácil mantenerlos a los dos si no fuera por tu ayuda no podía no perdón no habría podido hacer realidad mi sueño de convertirme en parterera estoy aprendiendo mucho el otro día mi jefa me comentó que me he mejorado un montón me entiendo porque ya no está en la parte de vida voy a seguir trabajando duro Jaquín quiero que te sientas orgulloso con mucho cariño Akia ja 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 mi querida Akia parece que le va muy bien y que trabaja mucho si la verdad es que no ha tenido una vida fácil nuestro padre no nos trataba bien antes era un hombre amiable y bondadoso Piero sufrió una alción grave y su carácter si volvió amargo y agresivo muchas veces descargaba sus frustraciones aquí conmigo no nos criamos en un buen ambiente por eso quiero asegurarme de disfrutar de la vida ahora sí que sí ha librado de todo eso ahora que he leído su carta me siento aliviado estoy en deuda contigo por haberla traído acierta esto muy agradecido perfecto nos da las recetas corte y confección a ver que nos hacen poder fabricar espadas amplias tiendas de guerra y látigos fragantes la única la espada amplia la tenemos comprada vaya por dios porque la la venden aquí mismo o sea que donde hemos estado vale pero esta misión la hemos terminado por lo tanto te la regreso a Gondonia ha sido mucho más fácil desde luego perfecto nos volvemos a Gondonia otra vez pues así hemos terminado la única misión que nos faltaba que la traíamos cargando desde Gondonia digo desde Galopolis perdón y vamos a seguir investigando por lo tanto Gondonia que nos queda bastante por mirar todo se ha dicho perfecto vamos a mirar a ver si nos dejamos algo a este costado de aquí está la tienda de armas esto no lo deja entrar tiene este arco por aquí señor el sobre no vale este es falso por aquí hay otra altura falso vale por aquí se puede entrar perfecto esta es la iglesia ok pero la iglesia en la iglesia en las partes de arriba si hay ah no mira que directamente hay una librería un libro de recetas titulado filigranas de oro ay que bueno puedo hacer fuentes de oro cadenas de oro y brazaletes de oro ostras que bueno pero buenísimo porque es que así puedo hacer otra fuente de oro más para otro personaje vale este bien está haciendo aquí ah con el niño que le está dando lo raro que no podamos subir nosotros aquí si podemos subir aquí pero está donde nos lleva no nos permite subir más lento lento despacio están intentando subir ellos pero no nos lleva a ningún sitio vale seguimos por este costado de aquí por ahí se puede subir es que luego puede ir por la zona de arriba o sea que esto tampoco vale la cervecería vamos a ver que nos encontramos arriba vale esto barrilito 24 monedas de oro vale este es acceso a la parte de arriba correcto pues entonces tampoco hemos ganado tanto nos habíamos quedado en este lado es que también hay por en medio esto es inmenso sin mirar la zona central peinando bien todo vale la zona central no veo que haya absolutamente nada y nos habíamos quedado donde aquí aquí estaba aquí por lo tanto nos falta un recoveco más en este lado o no no hemos llegado justo al mismo sitio vale vamos a ah tenemos misión ahora con Akia a ver que quiere ah y eres tú y el que entregó la carta de Jequín no podías haber venido en un mejor momento si necesito una ayuda otra vez podías entregar una carta por favor esta vez es para Puerto Valor vale es el siguiente sitio para un hombre que vive allí que se llama Valentín vale nos dan una mini medalla si lo conseguimos millones de gracias aquí está la carta recibe la carta de Akia vale perfecto ya tenemos otra misión para viajar a Puerto Valor tienes que navegar hacia el noro y este y una vez allí nos sería difícil encontrar a Valentín de hecho aquí cuando terminemos esta ciudad prácticamente nos van a dar el barco y se nos va a abrir el mundo bastante en dos fases o sea se nos va a abrir un poco y luego se nos va a abrir una borrada y va a ser vamos más contenido así que para y sería un auténtico desastre si cayera en las manos equivocadas debes cuidarla bien y asegurarte de que lleva correctamente su destino si acerta una carta muy preciosa todavía vale eso es importante si lo dejamos como que ha empezado esa misión vamos a seguir mirando la puerta no se abre parece que está cerrada por dentro ok vamos a ver en esta otra esto no se puede mirar no nos sale aquí si hay algo hilo de lino aquí hay una altura con un armario mini medalla perfecto importantísimo con mucho barbo se la guardan a vos con el bolsillo no aquí no nos dejamos nada fijaos que mala leche tenía o sea si seguís mirando dirección izquierda saltáis la puerta y no os dais cuenta de que hay una habitación lo han hecho un poquito acaso hecho vale que raro que aquí no haya nada librerías librerías pero no hay libros no no había nada correcto pues otra casa revisada solamente hay una mini edalla terminamos esta zona de aquí a la de quimera vamos a mirarla de enfrente que nos habíamos quedado justo aquí vamos a ver que hay vale aquí parece que hay no por aquí nada esto es la tienda de objetos no habrá algo que nos pueda venir bien que raro tanta librería y ningún libro gracias mil por elegir mi tienda me aburro cuando no tengo clientes a llora bienvenido a la tienda de objetos a ver que tiene fin de herramientas uh pues esto tiene buena pinta de momento le baja todo a todos que da pericia voy a llegar a subirla a 20 no me convence es que baja mucho la defensa porque no sube 2 la defensa solo pero bueno lo suyo es cogerlo absolutamente todo y es por poquito bueno si conseguimos más dinerete vendremos y compraremos uno y si no fuera de cámara claro lógicamente esto no tiene segundo piso no va a ser que no vale seguimos la puerta está cerrada la cara y canto si es de las puertas rojas estas se abren con ciertas llaves que se encuentran en un punto determinado de la historia vale pues ahora lo suyo sería revisar la parte de arriba pero lo vamos a hacer desde el inicio porque aquí ya hemos terminado esto de aquí me parece que no era para poder recoger lo hemos terminado entre comillas porque lo que no sabéis es que en esta ciudad podemos montarnos en la góndola y esto es una chula ir de zona en zona lo que voy a hacer es tampoco es que haya un espacio del copón pero voy a revisar a ver si en algún sitio no nos hemos dejado nada qué chulo está a ver accidente, incidente solamente una gondolera estaba el tío cantando ahí alegremente vale vamos a mirar hasta el final a ver si encontramos alguna cosa escondida en el agua pero me da que no vamos a llegar allí no va a estar cortado y tampoco vamos a poder hacer mucho más esto es el principio si, vamos a bajarnos de la góndola ya hemos visto todo por agua también por comprobar y lo que vamos a hacer es uy se me fue se me fue subir por la parte de arriba a ver que nos habíamos dejado aquí arriba porque seguro que hay muchísimas cosas vale no aquí habíamos hablado con los comerciantes por aquella otra zona de puerto más tiendas más más tiendas madre mía ahí va sin querer me parece que me he metido en france todavía ah claro que este es el coche de la competencia de la competencia de la competencia ¿Qué dices? Ahora, eso suena como divertido. Dime más, cariño, estoy todos los ojos. Bueno, observando ya se va a creer en el Mister Universo. Oh, I love a little pageantry. Come on, darlings, let's go see what it's all about. We can sample some local delicacies to get ourselves in the mood. I hear they're to die for. Well, who's with me? Come on, you know you want to. I'm not that bothered about whatever silly contest they're having. But I am quite peckish. I'd love to try a few local treats. ¿Seriously? We're not here on holiday, you know. We're supposed to be looking for the rainbow. Right, Serena? I'm so sorry. But I'm really rather hungry myself and... Well... We can't leave until the contest's over anyway, so... I don't believe this. Hey, listen. We're kind of in a hurry here. And we really need to get to the dark. Naturalmente, the person in the charge is Dojo Rotondo. He is in the charge of everything in our town. His villa is in the northeast part of Gondolia. You must speak with him. He is so much a kind man. Molto gentile. You heard the man. Let's go ask this doge guy to let us into the docks. Many others. Were you you during this research town? No, don't you come down. So you can understand what I mean. Me parece a mí que vamos a investigar el lado derecho Porque en el lado izquierdo creo que estaba la historia Y si seguimos mirando por aquí Al final Vamos a activar y vamos a continuar Y no nos van a dejar investigar bien Perdón Toda la zona Así que empezaríamos por aquí Vale, aquí hay casa que no se puede abrir Esta sí Se puede abrir y investigar Vale, hay zona por abajo Que lleva aquí, aquí hay un libro Hay un libro titulado Viva Signo Universo Un saludo que lo saca del estante para verlo más de Viva Signo Universo Vamos que eso es lo del misto universo Como orgulloso ciudadano de la ciudad de Eucarópolis Debemos darle al mundo el ejemplo más maravilloso Que nos sea posible Y para inspirarnos Acudimos al mar que nos rodea Debemos ser fuertes como las olas que zarandean los barcos en las tormentas Tan solo es como la brisa que hincha las velas ¿Qué mejor manera puede haber? ¿Qué mejor manera puede haber de mostrar lo que tienes que ofrecernos en la Tegondonia El magnífico, fogoso, festivo y fabuloso concurso de Signo Universo? Por eso os digo Jóvenes fuertes, llenos de sal y sudor Aspirad a lo más alto Sed lo mejor que podáis ser Llenad de orgullo a Gondonia Dusk Rotondo Primer ganador de Signo Universo Para el que estábamos buscando entonces ¿Qué debió de ser el primer ganador de Signo Universo? Ah, ya tenés Este que está aquí escondido no tiene nada Pues es ilusión Aquí no hay mucho Tampoco No hay nada Y tampoco que viene hecho de las botellas Siguiente Nada Aquí por detrás No me dejaré algo Me gusta investigar todas las zonas de atrás de todo Aquí suele funcionar muy bien Vale, a ver Tampoco Aquí dos escaleras Una que sube y otra que baja Vale, vamos primero a la que sube Nada Aquí sí hay librería Un libro titulado Dusk Rotondo Negocios Redondos La cerca del estante Para verlo más de cerca Hasta hace muy poco tiempo Gondonia era solo una ciudad portuaria tranquila Pero en menos de una década Se reformaba lo que todos consideran Capital comercial de Erdrea ¿Y quién es el que ha traído todos estos cambios asombrosos y súbitos? Nada más que el Dusk Rotondo El alcalde actual Que atribuye su éxito A evitar un error común El miedo al fracaso En lo que respecta a este pionero de la ganancia El negocio no se detiene ante nada Ni la peor de las tormentas Ni la plaga más virulenta A borde le convencerá Para que se impida zarpar a su arco Y esta actitud perseverante Ha dado sus frutos Los cargadores que pasan por el puerto A todas horas de día Son el legado de su tenaz determinación Vale Nos dan más información Dentro ya del Dux Aquí hay un armario Una perla negra Uy, no, no quería abrirlo otra vez Es la primera vez que tenemos ese objeto Será para crafteo O para algo necesario de... Vamos a bajar entonces A ver si investigamos la zona de abajo Nos cargamos las calabazas Vale, aquí hay Para objetos 35 monedas más Perfecto Pues esto ya está mirado Por aquí ya vimos todo Esta casa de aquí Era la que estaba comunicada por arriba O no Es otra distinta Vale, por aquí no hay nada Aquí hay un señor Que tampoco nos dice mucho Aquí también están trabajando Vamos a hablar con este señor Me gusta hablar con él En todos los pueblos No sé si sirve para algo Dale a la gente Ufa Salute Soy leuciano Soy el cantante Hoy no tengo más bien Muy bien la garganta Ahora he oído hablar Del Nectar de Pia Dicen que es la mejor Personalizar La garganta irritada Sí, es que ahora me voy a iniciar Una secundaria Que no está nada mal Porque parece de historia Prácticamente Que nos obliga a ir a una dungeon Bastante lucubrada Para ser un Dragon Quest O la vida Una aventura Es que es la de que vistas También Vale, por aquí no me dejo nada No parece Por aquí abajo Tampoco parece Pues que aquí hay como Un subterfugio Anda, mira Pues creo que esta chica es Consagrado, buen caballero O parezco hermosa Tal vez os placería Pues un pupú de corazón Cierto No habíamos visto el pupú de aquí Y la acabamos de encontrar A la chica O sea que Vamos a decirle que sí Porque hay que ir coleccionando Todos los pupús Os placería Ah, fe mía Que esa música Es música para mis oídos Puf, puf Puf, puf, puf Puf, puf Puf, puf, puf Bueno Os agradezco Vuestra visita Si os saltara de nuevo El hambre de pupú Os hacería encantada O sea En un muelle Hombre Por lo menos Las pistas han sido bonitas Aquí en un callejón oscuro De mala manera Teniendo pupús No se vemos No, todavía No se vemos Que es lo de los pupús Se vemos Se vemos Ya lo sabremos Ya lo sabremos Que es el pupú Flor de marea Si es un objeto raro Vale Esto sería para poder volver A ver todas las zonas O sea que por góndolas Se puede llegar También a donde está esta chica Vale Por aquí no hay nada 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 Vamos a cruzar La parte de abajo A ver si en el otro lado Nos hemos dejado algo No Vale Son barriles Pero de romper Tampoco Este tampoco se puede abrir Y aquí hay tres Barriles más Siguiente de fuerza Caracola descolorida Vale Muy bueno Aquí sí que estaban escondidos Así La verdad Esto se ha dicho Vamos a mirar En el otro lado Nada Un montón de cosas En esta ciudad La verdad Y Ya hemos dado Toda la vuelta completa Por la zona de abajo Vamos a ver La parte de Arriba De la derecha Que nos faltaba Vale En esta casa Se puede entrar Aquí gente Muy importante Un libro Leamos a ver Perdón Un libro Del titulado Diario Te subo el herrero Hombre Otro de los libros De Te subo el herrero Del velo sacralistante Para verlo más de cerca Parte dos Sigo mi sueño Te subo es mi nombre 48 años tengo Herreros hoy En gondolia Algo de la medalla Me dijo un hombre Este es un valle La escuela de medallas Más allá del mar Sí Está en la siguiente ciudad Alice aprende todo De las medallas Tengo pues que ir Volver ahora A la escuela Es muy raro Pero es mi sueño No temas madre Seré el mejor herrero Volveré a casa Pues otro libro De él Te subo el herrero Que ya nos hemos ido Encontrando varios Vale Aquí tampoco Veo que haya nada Del otro jueves No Perfecto Siguiente Este tampoco Lo he más mirado Aquí parece que la sacerdotisa A una clérigo A una clérigo No Prego Prego Pasteles recién hechos Esta es la pastelería En la que estaba trabajando Aquí En principio La misión Nos mandaba aquí Pero ya os digo Que como yo me lo sabía Pues he hecho El paso 2 Directamente He saltado De uno a otro Esta no es la que se comunica Que ya hemos visto Si Es la que se comunica Que ya habíamos visto Correcto Y hay Por las zonas de arriba Un cofre Que he visto Que es haciendo un salto Pero no recuerdo bien En que zona era Sé que hay que pegar Un saltito Estos son los báceres de noche Y no sé yo si es buena idea A ver si Lo viéramos Me parece que estaba aquí A la derecha del todo Ese cofre Y no me gustaría dejármelo Ni mucho menos Creo que mínimo Tendrá una mini medalla No Para subir Es perdonar Que estoy dando muchas vueltas Mirad Ahí está Lo que no sé Si me permitirá Saltar desde aquí No Tengo que llegar De hecho hay un bichito Que indica que Desde esa zona De abajo Vale O sea que ahí tenemos Que llegar Por góndola Que bueno Vale Vale Vamos a coger La góndola Entonces La única forma De llegar Es por góndola Oye pues está curradísimo Vamos a coger La góndola Se quedó aquí Guay que me engancho No sabía que la única forma Era por góndola Pues entonces Está currado En serio Vale No si se hace de noche Obviamente Qué bonito Góndola De noche Vale Por aquí No puedo Pero no sé Si era Esta zona De aquí A la que no podía acceder Vale Y si no Volvemos a subir Pero Puede ser No Esta zona No era Me temo No Esta es la Chica del Pum Pum O sea que Esta zona No es Vale Vamos a inventar Por otro grado No Esta es la zona central Me extraña que desde la zona central Se puede acceder ahí No Es que la zona de la derecha No me permite llegar hasta Ahí perfectamente O precisamente Vaya por Dios Que tiene otro acceso A razón de hacer algo Me parece que era O me ha parecido Que era por aquí Pero no No permite llegar Tan fácil Como yo creía No Es que es la zona De aquí De la derecha Uf Qué complicado Ve Anda que Con las prisas Y te dejas un cofre Collar amoroso Tiene muy buena pinta Y fijaros que he pasado dos veces por aquí O sea lo han hecho muy a mala leche Con lo de ponerlo en la zona Interior Para que no lo veas Vale Vamos a ver Si es de otro punto Es que es raro Que no se pueda acceder Se tendrá que poder acceder Vale Es la zona de allí Y a través de una Tienda Habitación Algo Si porque es que sale Todo el barrio ahí Pero a ese barrio No se puede acceder Es como un barrio Aparte Escondido Y como llego yo ahí Qué bueno Me encanta Me encanta Que tenga estos truquitos Este juego Vale Vamos a ver Si en alguna de estas Es que hay como un paso Por debajo Vale Vale Es una zona Que no podemos visitar Porque es a través De esta puerta Perfecto O sea que nos queda Ciudad todavía Por ver Aunque realmente No sea Qué pasada El juego De verdad Pues yo creo Que ya tenemos Todo O sea que podemos Continuar un poco La historia Y si no Por fuera de cámara Miraré yo si me he dejado Alguna cosita Pero vamos Al principio Creo que Ya estaría todo Y para continuar Si no me equivoco Era Por aquí No Aquí era la misión De Akia Aquí hablamos Con esta chica Ahora mismo estoy Intentando pensar En qué comida Preparará El pícolo plácido Para que se sienta mejor El Dux Rotondo Se preocupa tanto Por este bambino Pero nunca me dice Lo que le gusta comer ¿Qué? ¿A dónde está La casa del Dux? Es fácil de encontrar La verdad Junto al frente Después de cruzar el puente Vale Es el frente Al cruzar el puente Lo primero que vamos a hacer Es mirar Observando Está por aquí Vamos a hablar con él Dices que cualquiera Puede participar Ay mi amor Cuéntame más Mi niño Qué sentido De la oportunidad Tengo unas noticias Interesantísimas Que darte Al parecer Cualquiera puede participar De la competición De Signor Universo Con Con tal de que Le guste el mar Te lo puedes creer Donde hay que firmar Vale Está hablando aquí De sus cosas Vamos a ver A las chicas Antes de ir A ver al Dux Pum, pum, pum Perfecto Que creo que están Aquí Mira Dores Mira que deliciosos Parecen estos pasteles Ya no tenemos Nada parecido Parecen un novecitas Me preocupa ¿A qué sabrán? Seguramente Estarán demasiado dulces ¿No te parece? Sí Mejor no las pruebo Vale Es hablar con Vero Qué frustración Intentando comprar Unos zapatos nuevos Pero todo lo que me gustan Me quedan demasiado grandes Normal Y los zapatos de niña Son ridículos ¿Qué le pasa a esta gente? Son unos estúpidos Y punto pelota Vale Me parece que tenemos Que hablar con el Dux Para que todo Evolucione Según aquella chica Había que seguir Recto Vamos a volver A donde estábamos Para orientarnos Que era aquí Todo recto La casa del Dux Esta de aquí No, esto es el bar A ver Esto es la tienda de objetos Todo recto Es una de estas No puede ser O todo recto Desde aquí Se refería Hacia acá Pues aquí solamente hay El muelle Prácticamente ¿No? No Los muelles El puerto Un poco más No No había tantas cosas A ver chica Que no me entero yo muy bien Estoy intentando Pensar en adaptar Me dice ¿Dónde me gusta comer? ¿Dónde está la Casa de Luz? Es fácil de encontrar La verdad es Justo en frente Después de cruzar El puente El puente Pues entonces Debería de ser Esta ¿No? Esa O es que el bar No va a ser Esta no es la Casa del Dux Ni de coña Y el bar Me puedo imaginar Que tampoco lo es Esta casa no se puede abrir Porque es con fuerza especial Esta es la parte de arriba De No Estará la pastelería Sí Exactamente O sea que tampoco Al final voy a tener que ir al tiro de piedra No Esta es la Esta comunicada Que es la del bar Sí Este era el bar Correcto Por aquí hemos estado antes Pues hija El todo de frente A ver si es que es en sentido contrario Pues por aquí Todo de frente Tras cruzar el puente Esta El barco de Elidor No nos viene ahora Pero es que lo Perdón El barco de Elidor Non ha venido hoy Espero que lo hayan atacado Los Mors Los Mors Ahora nos tendremos Tempo De embarcar la carga A Yora Lo consultaré con el Dux Rotondo Él siempre sabe que hacer Vale Pero yo es que lo estoy buscando Pero es que no tengo ni idea Donde está hijo Vale Esta no porque es la casa De estos dos señores Lógicamente Aquí no es Vale ¿Qué desastre? Para encontrar la casa Famosa Famosa Pues nada veo que va a ser más complicado Encontrar la casa del Dux Que cualquier otra cosa A ver si en el mapa Casa del Dux O sea que encima Está marcado Yo también soy Zoquete Al cuadrado Nada Fallo técnico Zoquete al cuadrado Perfecto Por aquí Pero habrá que entrar Desde la parte de abajo ¿No? O es esta de aquí No, no Se hace de día Y todo No me extraña Se hace hasta de día No me extraña Es que la casa Está en la zona Escondida Y como paso yo A la zona escondida Estamos locos ¿O qué? Que por aquí no puedo entrar Claro, ahí ya está Un este Aquí no se puede entrar Y no tiene nada que ver Con la casa Debe ser aquí Resulta que la flecha Era al lado contrario La marcaba más A la derecha Que otra cosa Un minuto Que un ántimo Ya voy Que bueno I have nothing To say to you Niente Now you must go Andate via What the Hey, wait So much for Malto Gentile I've met Kinder judges He took one look Look at you It's freaked out Huh Wait You don't think Nah How do I know You're on the point And There you are Veronica's managed To get herself Into a bit Of a scrape Por favor Ya se ha metido Un olio Verónica You can't take That kid anywhere Still I guess We won't be Sailing out of here Anytime soon Might as well Go see What's up Vale Esto es lo último Que hay que hacer En esta ciudad Give it back You dirty Rotten thief It's not like You can use it Anyway A kid like you Wouldn't have the first Idea what to do With a wand Why no You are the kid Just like me Anyway I only borrow No steel What's going on here This is a bestie The gato It's more funny We were just walking along When he came out of nowhere And snatched her wand We caught up with him here But he won't give it back And he won't give it back It's not worth much money It's not worth much money What is it kid? Spit it out It's not worth it Placido I explain the situation My name is Benigno He is my friend Placido He is the only son Of the doge rotondo Ay que bien Le han puesto el acento Me gusta Me gusta Me gusta Esto aunque no lo crees Es el inicio de una secundaria So I think If I have the magic Maybe I can fix Placido's voice Capisce Fine You're forgiven Now Tell me more About your friend's Lost voice It's his throat There's some sort of Awful He's been cursed Poor thing I might be able to help him If I had some birds on nectar But I'd need some water From a sacred fountain To make it And well You need a special Very very holy water To help Placido See I hear people talking About something like this The river West of Gondolia If you follow it up There is a cave The Grotta de la Fonte The Grotta de la Fonte Que es una dungeon Cerca de la Fonte Cerca de la Fonte I know I still have the wand And I know this is a very bad But per favore You must help Placido We are friends Since we are the small children Bambini piccoli And now you are his only hope You will help him Si? Si? Si Grazie mille signore You bring the water from the grotta And make the special nectar And I will stay To take care of Placido To take care of Placido And then you will be able to see Placido Tras empezar esta misión secundaria Vamos a dejar esto Porque en la siguiente Voy a ir a investigar la gruta Y seguramente veamos el boss En el siguiente capítulo De esa misma gruta Que está justamente al lado Pues nada Espero que os haya gustado el capi Ha sido un poquito De búsqueda Lo siento Es que es verdad Que tiene tanto contenido esto Que hay que buscar bastante Pues aquí se despide Y darles bye Espero que os haya gustado Bye bye